Diego Bertaguer podría tener otro amor, pero Amanda Miguel enciende las redes sociales con comentarios completamente llenos de celos. Te contamos todos los detalles el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, bienvenidos una vez más a tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando con el mundo de la farándula. Definitivamente hoy quiero empezar nuestro programa con una canción que es bastante emblemática para todas las personas que han pasado una ruptura. Y esa canción dice, él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad, él no me amó. Definitivamente para todas las personas quienes hemos escuchado esta brillante canción, es algo que nos toca el dolor más profundo que llevamos en nuestras almas. Y cuando somos masoquistas, pues generalmente dejamos esa ruptura atrás y volvemos con esa persona que tanto nos hizo daño y que en algún momento escuchando esa canción quisimos olvidar. Algo parecido le pasa a la mismísima Amanda Miguel. De hecho, esta canción tiene una historia bastante buena porque Amanda Miguel cuando estaba casada con el mismísimo Diego, pues este aparentemente le gusta andar de picla flor y es bastante mujeriego. Y en muchísimas ocasiones le montó los cuernos bien montados y en una de esas ocasiones Amanda Miguel ya no aguantó su dolor y se montó en una tarima a estrenar esta preciosa canción que decía evidentemente que él no le amó, que él le mintió. Y esto sería lo que está pasando nuevamente el día de hoy. Esta pareja tan emblemática en todo el mundo musical que ha trascendido barreras de generaciones, en este momento tienen seis meses de separados. Así como tú lo estabas escuchando, pues nosotros también nos quedamos como con la boca abierta y como si nos hubiese caído un balde de agua fría encima. ¿Cómo es posible que después de 45 años, pues Amanda por fin se cansó de todas las infidelidades que Diego le ha hecho a lo largo de su vida? Esta pareja ha sido bastante explosiva en todos los escenarios porque Amanda Miguel tiene una carisma, una personalidad que abarca a todos los fanáticos. Y por su parte Diego no se queda atrás, quienes las mismas fanáticas pues les tiran brasieres, también le tiran flores, etc. Esta pareja definitivamente lo ha sabido hacer con todo su éxito musical y por supuesto su talento. Sin embargo nos acabamos de enterar que Diego y Amanda Miguel llevan más de seis meses separados. Esto salió a raíz pues de un problema que hubo en las redes sociales porque Diego aparentemente está haciendo una nueva canción en donde produjo todo su video musical con una de las conductoras más emblemáticas y sobre todo sexy y preciosas que están en la pantalla chica de la televisión de México, Galilea. Quien se destaca como panelista del programa de hoy? Diego compartió unas fotografías pues bastante cariñosos cuando estaban grabando este video y de hecho en una de las fotografías aparecen dándose pero aquel beso mis amores de telenovelas. Todo esto lo acompañó de un mensaje que ya se los voy a mostrar porque desde aquí es donde empieza el problema. Todos podemos crear una fantasía, todos podemos crear en la vida realidad deseada. Entonces yo quise filmar y casarme en la fantasía con Galilea Montijo y lo logré. Siempre que deseen algo postúlenlo con tal fuerza y determinación para lograr que esas cosas fluyan hacia ti. Siempre pensando con responsabilidad en el bien común. Voy a conquistarte, canción que escribió y produjo Joan Sebastián. Vean el video en YouTube. Mis amores, con este mensaje este hombre encendió las redes sociales y sobre todo hizo encender los celos de la mismísima Amanda Miguel. ¿Por qué esta no se quedó callada? Y escuchen lo que les respondió. Yo no deseo volver a ver a mi esposo besándose con ninguna modelo, actriz, etc. Solo que vos estás casado. Mejor no postules eso. Postula otra cosa. Que sea más acorde a tu realidad. O sea, definitivamente mujer celosa no es gente, mis amores. Y esta mismísima estaba que echaba chispas. De hecho, a raíz de estos comentarios fue que nos enteramos que Amanda Miguel no estaría viviendo con el mismísimo Diego. Ya que uno de los fanáticos le comentó a Amanda Miguel si ellos ya no estarían viviendo juntos en la misma casa y durmiendo en la misma cama. Y ella le dijo, sí, mi amor, hace más de seis meses que nosotros no estábamos juntos. Otro de los comentarios que ella hizo en esta fotografía fue el siguiente, donde ella dice. Galilea Montijo es divina. Solo fue un video y besos. En todo caso se deberían evitar por las dudas. Y para evitar posibles ilusiones le estaría diciendo a Diego que no se haga ilusiones. Diego se caracteriza por algo en específico. Y es que él en todos sus videos musicales no le gusta contratar a mujeres sencillitas. No, él se va por todo lo alto y generalmente contrata supermodelos o mujeres que son super exóticas y la están dando en la televisión. Cómo lo está haciendo pues esta panelista del programa de hoy, quien lleva 13 años en las pantallas. Definitivamente Amanda Miguel también le dijo a Diego, lo dejó prácticamente en la calle, con un comentario que hizo. Bien común. O sea, esto se estaría refiriendo a la parte de que Diego está comentando en su fotografía que hagan el bien común. Según lo que podemos deducir es que Amanda Miguel no estaría muy contenta ni muy agraciada con todo lo que está pasando en esta relación. Y por supuesto a ella no le están haciendo el bien común. Me encantaría saber qué opinan ustedes aquí abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close-Up.